La doctora Morelli Paunero Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien ¿Cómo le va? Ah, bueno, tenemos a la compañera Vilma Espinosa que también trabaja en el mismo ámbito y queremos que ella se encargue de la nota un poquito, ¿sí? Bueno, bueno, sí, sí, la conozco a Vilma Bueno, hola compañera, ¿cómo te va? ¿Cómo andas compañera? ¿Me escuchas? Bien, todo bien, sí, te escucho perfecto Bueno, perfecto Bueno, un poco queríamos preguntarte que nos cuentes un poco la situación de los compañeros que trabajan en la subsecretaría con respecto a la situación de pandemia si ha habido compañeros con COVID acá hay una a la que te habla la situación de los compañeros de San Martín que han estado también con el tema de COVID y el tema de, si han podido solucionar el tema del bono de los 5.000 pesos que nos cuentes un poco cómo está esa situación Bueno, nosotros como organización gremial como Ate Provincia cuando se inició la pandemia obviamente acompañando todas las medidas sanitarias que se lanzaron a nivel nacional y provincial se abrieron espacios para reforzar el sistema sanitario que venía profundamente dañado, desfinanciado y más con estos cuatro años del matrismo donde hubo claramente uno de los signos fueron despedidos trabajadores de salud del hospital pasado por ejemplo, 1.500 trabajadores y bueno, en este contexto donde nosotros veníamos en febrero con una paritaria que se abrió se suspendieron todas las cuestiones que tienen que ver con la paritaria pero bueno, en este contexto desde el gobierno nacional anunciaron un mono de reconocimiento de los trabajadores de salud porque bueno, son los trabajadores de la primera línea los que están directamente abordando las situaciones lo que está más expuesto el contagio y estar encima de todos los pacientes y bueno, tuvieron que lavar claramente nuestra comunalización a nivel provincial se abrió dos paritarios sectoriales nos encontramos con el disgusto de que el mono solamente estaba reconocido para trabajadores hospitalarios dependientes del ministerio y no para otros trabajadores del sistema sanitario tan esenciales sus tareas como son nuestros sectores no solamente quedó el sector de salud mental y consumo problemático es decir, la red de dispositivos provincial CPA, comunidades terapéuticas unidades residenciales sino también otros sectores de salud muy importantes para la funcionalidad de esta tarea sanitaria que tiene que ver con el combate contra el COVID como es el Ministerio de Salud Sede y como también son los trabajadores y trabajadoras de las regiones sanitarias también en principio quedaron afuera de este reconocimiento que obviamente los saludamos con todo orgullo digamos porque es una alegría que se reconozca la tarea y la función del trabajador de salud del trabajador estatal pero bueno también quedaron afuera de este reconocimiento todo lo que es un primer nivel de atención las salitas las reconocieron las salitas que ustedes saben que están hoy en día trabajando por acuerdo en los barrios para atender esta situación rápidamente eso se puso en la paritaria no se pudo resolver en el momento hace cuatro meses que estamos tratando de que esto se resuelva y que realmente seamos incorporados ya al bono también se logró en esas paritarias del sector salud que los trabajadores que vienen cobrando el bono o sea en estos cuatro meses a partir de agosto se ha incorporado la masa salarial con lo cual implica un aumento salarial importante y que ya más allá del aumento salarial más allá de lo que se pueda seguir discutiendo el aumento salarial para todos los trabajadores trabajadores del Estado o sea de la paritaria general y bueno hemos hecho muchas fracciones en carta al gobernador reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud reuniones con nuestra subsecretaria Julieta Carmen todos los funcionarios de salud están de acuerdo la verdad que no tiene no tiene lógica de por qué hemos sido excluidos pero bueno está todavía al día de hoy no se ha resuelto por eso nosotros hemos hecho varias acciones de civilización no estamos de acuerdo con tomar medidas de fuerzas extremas en este contexto porque no es un contexto inédito y probablemente se necesita la presencia del Estado y nosotros somos congruentes con todo lo que se está tomando a nivel sanitario y a nivel en los barrios así que lo que hacemos no tenemos las calles para expresar esta protesta pero bueno buscamos otros ámbitos como son estos espacios tan importantes de las radios y en todo lo que sea el escenario de las redes virtuales bueno y reuniones por Zoom todas esas cuestiones las estamos haciendo nos parece muy doloroso esta situación porque nosotros nos acompañamos desde Ace Provincia a la conformación del Frente de Todos hemos sido protagonistas para la derrota del macrismo pero bueno vemos que por ahí vemos que hay un escenario para poder solucionarlo pero bueno en el día de hoy la crisis económica se profundizó y los compañeros y las compañeras de nuestros sectores que están estudiados la verdad que lo sienten y mucho y con lo y un agravante más porque nosotros en nuestro sector hay dos carreras hay dos estatutos una es la 10-4-30 y otra es la carrera hospitalaria en un mismo equipo de salud hay un profesional de carrera hospitalaria y un profesional de 10-4-30 y los compañeros y las compañeras de 10-4-70 en la carrera hospitalaria sí han cobrado el bono con lo cual en un mismo equipo de salud hay una inequidad una desigualdad que la verdad que se siente Sí Florencia tengo una consulta el 30 tengo entendido que va a haber una actividad de concientización una jornada a nivel provincial el jueves 30 el 30 este jueves 30 es una jornada provincial de todo el sector de salud con acciones acciones regionales asambleas en los lugares donde se pueden hacer lugares de trabajo sino asambleas en la plataforma virtual visibilización en las redes videos todo el jueves durante todo el día van a acompañar también los hospitales y van a acompañar también las seccionales de nuestra querida así que eso es para convocar para que se puedan expresar para que puedan sacarse fotos y ir reclamando el bono que sea incorporado el salario y también nosotros tenemos muy importante esto que yo hablaba de la diferencia entre un trabajador del 10 430 y un trabajador de la carrera hospitalaria también nosotros como sector estamos reclamando de que esta inequidad se resuelva y que realmente los compañeros que cumplen la misma tarea tengan el mismo salario entonces ver cómo pasar a la carrera hospitalaria trabajar un proyecto de ley porque por ley de excepción nosotros en nuestro sector no podemos abrir los concursos porque la Secretaría por ejemplo solamente tiene la estructura de la sede todo el trabajo territorial de la gran red pública de CPA comunidad estratéutica no nos sirve una estructura dependiente del Ministerio de Salud con lo cual no tenemos cargo para concursar entonces esto se dificulta y estamos trabajando de poder hacer una excepción y pasar por ley de una ley a la otra porque también las diferencias salariales entre los trabajadores de un mismo tipo de salud estamos y con la incorporación del bono estamos hablando de 20 lucas es tremendo y eso genera un muy malestar claro es una gran diferencia entre los compañeros y estamos todos trabajando y peleándola ahí codo a codo en el medio de la pandemia así que bueno bueno alguno de mis compañeros quiere hacerle alguna pregunta más a Florencia hola Florencia ¿cómo estás? hola Felipe Ficina yo quería saber cómo están ustedes protegidos cómo necesitan el material si están contenidos también porque todo esto creo que parte de la post pandemia para los trabajadores de salud va a ser importante o sea el ahora y el después porque estamos viviendo yo soy trabajador del PAMI y uno tiene que estar conteniendo también a gente que está pasando malos momentos incluso por ahí enfermos oncológicos que no tienen por ahí nada que ver pero a la vez sí porque el sistema salud no está saturado pero está acá sí está ahí que no estén las camas llenas de terapia no significa que vayas a un hospital y te atiendan como te atendían tal cual tal cual sí lo que nosotros como organización en el primer momento se abrió un comité de crisis en el Ministerio de Salud para contemplar todos los elementos de bioseguridad los elementos de protección el trabajo de protocolos también esto hemos logrado que en varios hospitales a la vez abren su comité de crisis donde está la participación en la representación gremial ahí se trabaja el protocolo para el singular de cada hospital en todo lo que tiene que ver con la circulación de rotación del personal porque tenemos que evitar el contacto estrecho y poder lograr que haya una administración de rotaciones hasta ahora nosotros también desde la Secretaría le hemos reclamado los elementos de protección personal eso digamos ha sido hemos tenido esos insumos obviamente que siempre es escaso porque es un problema de nivel mundial que no hay que hay escasez de insumos entonces ahora se siente más porque hay mayor nivel de contagio y mayor como es mayor demanda de hechos insumos porque bueno esas son las cuestiones pero hasta ahora lo podemos hacer caso por caso desde los comités de crisis de los hospitales y del Ministerio de Salud esa es la posibilidad que tenemos el día de hoy con todo el que nos plantea el COVID doctora Morelli Paunero le agradecemos muchísimo su paso por pateando barrios y bueno la saludamos y bueno sepa que tiene abierto para cualquier consideración que usted quiera hacer en el programa ¿sí? Vilma ¿la despedís? Sí bueno compañera espero que nos nos encontraremos todos en la lucha y seguiremos reclamando y colaborando con los compañeros y apoyando acá que la gestión nos escuche te mando un abrazo y un abrazo a todos los compañeros de salud mental y adicional un abrazo bueno muchísimas gracias por el espacio por poder expresar y bueno es la necesidad de seguir peleando por un estado presente por los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras y por un mejor sistema sanitario muchas gracias 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 por ver el video.